Oh no 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 no, oh no no no, oh no no no, oh no 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 DJ Cloud Tú tienes todo lo que quiero en tu cuerpo mujer Pasarme una noche completa dándote placer Juro si te veo de nuevo me rindo a tus pies Rogando una noche a tu lado u otro amanecer En tus labios amor, amor, amor Y yo me quiero perder, yeah, yeah En tus labios amor, amor, amor Y yo me quiero perder, yeah, yeah Llegó el fin de semana, todo el mundo pa'l agua La disco se va a romper Y mano arriba mujer si te gusta la playa A lo hondo que te agua mete el sol Playa en la arena, vamos allá Ya sé que a los... Y dale mi kilo de siempre Una mujer independiente Que por si sola se sabe cuidar Enemiga de las cadenas, disfruta su libertad Y yo no soy muy diferente, creo que pensamos igual Aunque la gente no entienda nuestra forma de actuar No es necesario un tipo de anillo para podernos amar Cuando es posible, sin compromiso, amar y a la vez gozar Alguien como tú, alguien como yo Que no tenemos dueño, mucho menos dueña Pero hacemos el amor Alguien como tú Alguien como yo Alguien como tú Gracias.